Y esta canción es de El Salvador Claro La coreografía es española Esta canción es de El Salvador Cuando no hay caminos que recorrer Cuando mires al frente y estoy todo al revés Cuando sientas en tu alma esa gran necesidad De encontrar un amigo para tu libertad Este es el momento que te puedes levantar Y dejar tus huellas para la eternidad No pierdas la oportunidad para demostrar No pierdas la oportunidad para demostrar Que somos solas De un mismo perdido Que somos solas De un mismo árbol Que somos solas De un mismo mar Trabajamos juntos Con la paz universal Que somos solas Que somos solas Somos flores de un mismo jardín, somos olas, de un mismo árbol, somos olas, de un mismo mar. Trabajamos juntos por la paz universal, somos flores de un mismo jardín, somos olas, de un mismo mar. Trabajamos juntos por la paz universal, somos olas, de un mismo jardín, somos olas, de un mismo jardín, somos olas, de un mismo jardín. ¡Gracias!